Durante cientos de años, los pueblos del sur de Asia han usado una fruta tan extraordinaria que se le ha llamado la fruta del cielo. A través de los siglos, el gag se ha usado como alimento y para curar heridas y enfermedades. Ahora, PharmaNex combinó la ciencia moderna con lo mejor de la sabiduría antigua para ofrecer G3. Una bebida actual que fomenta una vida sana en el siglo XXI. G3 es una mezcla rica en nutrientes que contiene gag y otros tres jugos que proporcionan extraordinarios beneficios a la salud. G3 rejuvenece su cuerpo a nivel celular y protege su ADN, es decir, su material genético, contra el daño de los radicales libres y fortalece su sistema inmune. La fruta Gak ha sido venerada a través de los siglos y hoy se ha redescubierto. Gak crece en todo el sur de Asia y madura durante los últimos meses del otoño e invierno, una época en la que muchas otras frutas y verduras ya no están disponibles. Cuando esta fruta madura, forma una cáscara densa y gruesa que la protege de la descomposición acelerada, ocasionada por climas cálidos, conservando los nutrientes en su interior. Por tradición, Gak se ha usado para ayudar a crecer a los niños, para tratar la ceguera nocturna y al aplicarse en heridas, infecciones y quemaduras, estimula la cicatrización y la regeneración de la piel. Sin embargo, hasta hace poco, los importantes beneficios nutritivos de Gak no eran bien conocidos o comprendidos. Gracias al trabajo de una científica, la doctora Li Thuy Bong, originaria de Vietnam, las extraordinarias propiedades nutritivas de Gak han salido a la luz. En un estudio revolucionario conducido para hablar de la severa deficiencia de vitamina A en los niños de su país natal, la doctora Bong demostró que Gak tiene casi 10 veces más betacaroteno que las zanahorias y 70 veces más licopeno que los jitomates. Gracias a su alto contenido de líquidos benéficos de Gak, se logra la más alta absorción de carotenoides en el cuerpo humano que con cualquier otra fruta. Con el diario consumo de productos de la fruta Gak, la ingesta de betacarotenos de los niños vietnamitas aumentó significativamente. Farmanex realizó una investigación exhaustiva para desarrollar esta fórmula única que mezcla Gak con otras tres superfrutas que han demostrado tener un valor nutricional excepcional. El fruto de Sili, la piña siberiana y el Isium chino. Durante tres años, los científicos de los tres laboratorios de Farmanex buscaron por todo el mundo las frutas con mayor contenido nutritivo. Durante todo ese tiempo, probamos el efecto antioxidante y otros beneficios a la salud de cientos de diferentes frutas. Además de la fruta Gak, solo estas tres frutas pasaron nuestro estricto criterio. La fruta Sili crece en lo alto de las montañas de Gishou, provincia de China. En el siglo pasado, este miembro silvestre de la familia de la rosa se cultivó para mejorar su capacidad de fomentar la longevidad, proteger el sistema cardiovascular y combatir el proceso de envejecimiento. El fruto Sili es considerado el rey de la vitamina C, al contener 60 veces más vitamina C natural que la naranja y por ser fuente de otras vitaminas y potentes antioxidantes. Durante dos mil años, las antiguas culturas de Europa y Asia han usado la increíble piña siberiana para curar el hígado, calmar el estómago, mejorar la función ocular y estimular el sistema inmunológico. En la mitología griega, el caballo alado, Pegaso, comía esta fruta por sus extraordinarios beneficios. Y no hay duda, esta pequeña fruta contiene más de 190 diferentes compuestos bioactivos. La piña siberiana, una pequeña mora roja usada en la medicina china tradicional por más de dos milenios, es usada para aumentar la longevidad, mejorar la vista y estimular la salud inmune. El liceum chino tiene una amplia gama de antioxidantes y es la fuente más rica de ceaxantina. Un potente carotenoide especialmente útil para proteger la salud de los ojos. La combinación de estas cuatro superfrutas ha creado la bebida más rica en antioxidantes y nutrientes que existe actualmente. Solo G3 tiene la capacidad de rejuvenecer tus células, impulsar tu sistema antioxidante y servir como catalizador de la producción corporal de tus propias enzimas antioxidantes. De hecho, en un reciente estudio clínico, G3 mejoró el conteo del escáner en un promedio de nueve mil puntos. Desde que tomo G3 he notado muchos cambios. Ya no uso tanto mis lentes, solo uso los que venden en las tiendas para leer la letra pequeña y en verdad ya no los uso mucho. Me di cuenta que puedo retroceder un poco y leerlo tan claro como lo hacía hace un par de años. Mamá siempre me dijo que debía tomar bebidas saludables y todo eso porque tienen vitaminas. Porque las vitaminas son buenas. Ya tenía dos años tomando LifePak cuando empecé a tomar G3. Me hice inmediatamente la prueba del escáner biofotónico y mi conteo aumentó diez mil puntos. La sabiduría del Asia Antigua. Los excelentes beneficios a la salud de las cuatro superfrutas y la tecnología de la ciencia moderna se unen en G3. Disponible solo de PharmaNex. ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¿Ya se acabó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!